En este vídeo vamos a leer el capítulo 48 del libro que hemos venido analizando de ese gran escritor y místico, clarividente y teósofo inglés que es Geoffrey Hudson. Como hemos venido analizando determinadas partes de la Biblia en ese libro tan interesante que se llama La sabiduría oculta de la Biblia, de la Santa Biblia vamos a hacer acá una especie de resumen que él presenta en el capítulo 48 de este libro donde sintetiza lo que es el método de análisis esotérico que él emplea para decodificar la Biblia. Así que pensamos que es muy interesante porque reúne en un solo capítulo el significado de estas claves. Aquí está pues, él está realizando la parte de Génesis que habla sobre Abraham. Y al principio dice lo siguiente, algunos principios de interpretación. Dice, antes de comenzar un comentario detallado de este capítulo del Génesis puede ser útil recordar al lector algunas de las claves de interpretación al mismo tiempo que pide una vez más indulgencia por la repetición aparentemente inadecuada. Todos los dramas personales incluidos en la literatura alegórica de la Biblia representan diversos principios, atributos, características, capacidades, poderes y debilidades de un ser humano. Y todas las hazañas realizadas por diversos pueblos son pues alegóricas, descriptivas, simbólicas de actividades y transformaciones que ocurren dentro de la naturaleza humana o la naturaleza divina de una misma persona. Así pues, los fenómenos y eventos están diseñados para retratar los resultados de estas acciones y vicisitudes mientras que el producto final o conclusión de la historia ya sea matrimonio, parentescos, productividad y progreso o decadencia, caída y muerte describen simbólica o alegóricamente la consumación de una fase de la evolución humana. Ya hemos dicho que la teosofía en su libro de cosmogénesis y antropogénesis relata con todo el lujo de detalles esos enormes procesos evolutivos tanto del universo como del proyecto humano que duran por supuesto miles de millones de años. Así, estas interpretaciones pueden aplicarse de manera diferente a un ser humano común común y corriente que disfruta de una vida normal también a un candidato a la iniciación o a los iniciados de los grados sucesivos del primero al quinto en los que tiene lugar el adeptado. Así que en un sentido más amplio los diversos acontecimientos se aplican por igual a una nación vista aisladamente a una raza a la humanidad de su conjunto y macrocósmicamente también se aplican a los sistemas solares los universos al cosmos en este sentido humano sin embargo la clave maestra es que todo sucede dentro de una persona son pues relatos íntimos sin embargo cuando las dramas personales se interpretan los principios que representan el universo y el hombre parece que las personificaciones varían según los temas de las historias y agrega el señor Hudson navidades y experiencias místicas la natividad de Jesús por ejemplo es un ejemplo de esta personificación de los principios humanos y variaciones en las posibles interpretaciones la narración presenta a Gabriel que es símbolo de la moneda la asunción símbolo del rayo monádico o alma María símbolo del yo superior en el cuerpo de causa o sea la mente superior el niño Cristo símbolo de la sabiduría e intuición espiritual o budi o se simboliza la mente la madurez los animales domésticos cuya presencia se supone las emociones dulces y el karma disciplinado el pesebre simboliza el doble etérico el establo significa el cuerpo físico y la envoltura áurica así que como ocurre frecuentemente tanto en el antiguo como en el nuevo testamento los dramas personales que se encuentran en las historias de la biblia son siete aunque esto puede ser una mera coincidencia parece más razonable considerar esta enumeración como deliberada particularmente si se acepta la opinión de que los autores de ciertas partes del antiguo testamento y los evangelistas eran pues cabalistas eruditos por lo tanto estaban velados en el momento en que también revelaron ciertos aspectos de sucediduría dadora de poder y añade el señor Hudson de manera similar en las historias del anuncio divino habrán acerca de la esterilidad hasta entonces predominante de Sara Génesis 18.10 a la que siguió la concepción y posterior nacimiento de Isaac la anunciación de Agar por un ángel en el Génesis 16.7.11 el tratamiento posterior de Agar a Ismael y sus experiencias posteriores todas estas relatos describen transformaciones que ocurren dentro de una persona sin embargo hay que tener en cuenta las correspondencias discrepantes que exigen los propios relatos por ejemplo Abraham a veces representa el alma humana que es la monada pero de vez en cuando como en la historia de Abimelech esa monada se individualiza como el yo espiritual reencarnante o sea el ego humano así que con referencia a las concepciones de Ismael e Isaac la historia de Abraham incluye apropiadamente el Señor Dios representado por la monada la promesa del Señor de la concepción y el propio Abraham como agente divino que viene a ser el rayo monádico o sea el alma humana Sara personificada la forma mente ahora unificada como inteligente abstracta y Sadak simboliza la sabiduría espiritual y la habilidad intuitiva Agar simboliza la mente inflamada por el deseo Ismael viene a simbolizar la fuerza de voluntad expresada como deseo y luego sublimada cuando Ismael se convierte en arquero la casa de Abraham simboliza el cuerpo físico o la envoltura áurica el desierto de Parán simboliza la renuncia al deseo y a la sensación de vacío experimentada inicialmente la sed representa el comienzo de la aspiración a las alturas espirituales que conducen a la sublimación el odre de agua entregado a Agar por Abraham simboliza el deseo posesivo personal el pozo en el desierto revelado por el ángel representa la visión del amor universal el agua del pozo representa la universalidad o impersonalidad de la vida el amor el pensamiento la voluntad y la esposa egipcia representa la sabiduría espiritual derivada de un santuario de los misterios mayores así pues en la interpretación iniciática el yo superior en su cuerpo de causa simbolizados por Abraham y Sara renuncia a la expresión del individualismo del deseo o sea la expulsión de Agar e Ismael en favor de una realización espiritual representadas como la concepción y el nacimiento de Isadac la naturaleza personal pues que sufre durante un tiempo como Agar e Ismael y finalmente adquiere poder e inicia en los misterios mayores después de haber pasado por la muerte y la resurrección filosófica conocida como iniciación así que el paso de los llanos a las montañas las visitas del señor y el sometimiento a su voluntad todo indica que el centro de la conciencia se va elevando lentamente superando la perspectiva formal material y egoísta de la naturaleza personal en ese reconocimiento de la espiritualidad ley y sumisión a ella que caracterizan la actitud del iniciado ante la vida también se emplea con frecuencia el simbolismo astrológico siendo esta la costumbre en Caldea así pues la sustitución de Isaac por un carnero simboliza a Arias en el sacrificio la ofrenda de un odre de agua simboliza el signo de Acuario a Agar en el desierto y la presentación de Ismael como un arquero simbolizan a Sagittario y se refieren respectivamente a los atributos y cualidades zodiacales internos y las influencias que conducen y conciernen a cada raza así pues después de esta breve reconsideración de algunos símbolos clásicos y de los principios de interpretación el señor Groffrey vuelve hacia los textos bíblicos para codificarlos como hemos venido subrayando este pues es una breve síntesis de lo que en los capítulos anteriores hacía el señor Geoffrey Hudson en su decodificación esotérica de la Biblia